Sí, muy contento, más allá del parate que hubo ahora, que fue un mes, seguimos entrenando y manteniendo para lo que se viene, que es muy importante. ¿Cómo significa o cómo puede repercutir este parate a vos en lo personal, que venías muy bien siendo titular, convirtiendo goles al equipo? ¿Cómo viene este parate? ¿Cómo les puede caer este parate? No, bueno, creo que nos cayó bastante bien, más allá de que no está bueno que pasen estas cosas, pero importante porque vinieron varios jugadores nuevos que se pudieron adaptar bastante al grupo. Y bueno, nada, en lo personal, seguir entrenando, que creo que es el día a día lo que te lleva después el poder rendir el fin de semana. Tu presente es muy bueno, has convertido goles en las últimas fechas, sos figura, has salido hasta portadas en los medios de Montevideo, ¿cómo te tiene esta situación? No, bueno, muy contento, disfrutando, manteniendo los pies a la tierra, siempre. Y nada, siempre que pueda aportar en el equipo, con gol, asistencia, lo que sea, siempre aportar al equipo es lo más importante que después lo que te lleva a los campeonatos. Da la sensación, no sé cómo lo ves vos, cómo lo ven tus compañeros, pero da la sensación como que este año hay un resurgimiento futbolísticamente de Defensor. Hacía muchos años que Defensor no tenía una buena campaña, de hecho también estuvo en la B. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos? No, bueno, ni que hablar que fue todo un proceso, nos cayó bastante mal el tema de bajar, de descender. Y bueno, después creo que va a Marcelo también a reconocer que se está trabajando muy bien desde que él vino. Y bueno, creo que ha sido la base de eso. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, creo que vamos mejorando. Y eso se ha repercutido, sobre todo, dentro de la cancha. ¿Cómo ves la recta final del campeonato, de la temporada para Defensor, teniendo en cuenta que está peleando el campeonato? No, bueno, tenemos los objetivos claros, que la idea siempre al principio del año, obviamente va a objetivos cortos y después a largo plazo. Pero no hay que hablar que la idea de pelear de arriba, y bueno, si se puede salir campeón, bienvenido. Y mientras tanto trabajar, vamos paso a paso, esto es partido a partido, y bueno, llegado a fin de año, ojalá que estaremos peleando por cosas importantes. ¿Este es tu gran año en Defensor? Bueno, personalmente puedo decir que sí. Justamente, años anteriores me estaban perjudicando un poco las lesiones, pero creo que he podido salir de eso y me pone muy contento, más que nada eso. ¿Cómo trabaja el tema de las lesiones en la cabeza? ¿Pasaste momentos duros, pasaste momentos malos? ¿Creías que era algo que te estaba sucediendo y que en la cabeza te impedía, de repente, tratar de mejorar esa situación? ¿Qué papel juega en la cabeza? En la cabeza es muy importante, sobre todo en el fútbol, es muy importante, porque siempre que manténla firme, te pueden pasar muchas situaciones, se puede dar de que en seis meses esté en otro lado, se puede dar que a los seis meses, no sé, te hayan pasado dos o tres lesiones, pero mantener la cabeza firme es muy importante, y sobre todo trabajarla, porque es lo que juega, es un papel muy clave en el fútbol. Vos como profesional venís poco a la ciudad, seguramente ves pocos partidos de la liga albética, por tu situación en defensor, por estar siempre practicando, entrenando, y bueno, los partidos el fin de semana, ¿qué significa para vos venir aquí? Bueno, hoy le toca a Valdense en Nueva Albecia, volver a tu ex equipo de donde te criaste, ¿cómo lo estás viviendo hoy? No, o sea, vengo a disfrutar, a pasar bien, me encanta venir a Valdense, siempre lo llevo en el corazón, porque bueno, fue de donde surgí, y bueno, es como mi segunda casa, entonces cada vez que vengo y puedo venir a ver un partido, aprovecho porque me gusta ver a los compañeros que he tenido, varios ex compañeros que hoy están en el club.